¿Qué es el uno? Un mandado, un mandato, un llamado de parte de Dios de ir y hacer discípulos. En el Evangelio de Mateo capítulo 28 en el versículo 19 Jesús dice por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y de ahí dice en el versículo 20 dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ir y hacer discípulos. Esta es la comisión que Jesús nos ha dado. Una comisión es un orden y al mismo tiempo nos da la autoridad de ir y hacer esto. Nos da el poder de ir y hacer esto. Y este debe de ser parte del enfoque de cada uno de nosotros. Cuando tú y yo nos enfocamos a evangelizar, a testificar, a predicar las buenas nuevas. Allí es donde uno crece, porque a veces tú vas a evangelizar, vas a compartir algo con alguien y ellos te van a hacer una pregunta o te van a contestar o te van a hacer un comentario. Y eso te va a hacer que vas a tener que regresar a las escrituras y buscar y investigar para poder dar una respuesta adecuada, una respuesta correcta. El crecimiento espiritual sucede cuando nos enfocamos afuera en vez de solamente enfocarnos en lo de adentro. El año pasado compartí una enseñanza muy similar a lo que voy a compartir hoy. Pero como digo, dije más temprano, por varios meses he tenido esta inquietud en mí de que tenemos que despertarnos y entender que es importante, tanto como iglesia y como miembros de una iglesia, que tenemos que ir y llevar las buenas nuevas, que tenemos que ir y predicar las buenas nuevas. En las noches, a veces agarro a Rebecca o a Raquel y ahora a Baby Ruth y les beso sus piecitos, como decimos en Texas, sus patitas. Y les hago... Y hay oro sobre ellas y les digo, you know, en inglés les digo, your feet are precious because you take the gospel of peace, right? Tus pies son preciosos porque llevan el evangelio de paz. Y es importante que nosotros seamos un pueblo que donde quiera que vamos, al trabajo, la reunión de la familia, al parque a caminar, a la escuela, a nuestros estudios, que donde quiera que vamos, que llevemos con nosotros el evangelio de paz, las buenas nuevas que Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Dice Lucas, capítulo 15, versículo 1, Luke, chapter 15, verse 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Let's go back to verse 1, versículo 1. Y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. En los días de Jesús, dos mil años atrás, los romanos reinaban casi sobre todo el mundo. Había un dicho en inglés, dicen, all roads lead to Rome, que todos los caminos te llevan hacia Roma. En otras palabras, ellos iban conquistando e iban haciendo caminos para que hubiera comercio entre Roma y entre el resto del mundo. Y donde ellos iban conquistando, iban poniendo sus leyes, implementando sus leyes, sus reglas. Tenían soldados, tenían representantes del gobierno en ambos naciones, territorios donde iban conquistando. Y recolectaban impuestos, como decimos por aquí, taxes. Y los publicanos eran las personas indicadas que iban a recolectar los impuestos. Ellos trabajaban para los romanos, pero la mayoría de ellos eran judíos, eran hebreos. Entonces, los judíos los miraban como traicioneros. Porque uno, trabajaban para los romanos y ellos los consideraban enemigos. Y dos, no solamente trabajaban por los romanos, pero ellos estaban haciendo, como decimos, su trabajo malo. Estaban ellos quitándole el dinero a sus propios hermanos para entregárselo a los romanos. Y unos de ellos, muchos de ellos, tomaban ventaja. Si debían de agarrar 10%, pues agarraban 12% y guardaban 2% por ellos mismos. Lo que ellos podían recolectar arriba de lo que se les mandaba recolectar, pues ellos lo guardaban. Y de ahí dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Iba a preguntar, ¿cuántos pecadores hay presente hoy esta mañana? Pero no, I'm not going to ask, I'm not going to ask. Pero la verdad es que todos deben de levantar sus manos. Y pecadores para oírle. He platicado que años atrás mi papá predicó una enseñanza. No me recuerdo qué fue la enseñanza, pero la tema era los hubo, los hay y los habrá. Versículo 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban, los hubo, los hay y los habrá. En los días de Jesús murmuraban porque los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús. Y hoy existen fariseos y escribas que siguen murmurando porque pecadores vienen a la iglesia. Mira. Los hubo, los hay y los habrá. Me recuerdo unos años atrás, gracias a Dios que ya no es mi trabajo, pero parte de mi trabajo en Radio Aleluya, cuando primero iniciamos, yo hacía los contratos con los ministros. Y me recuerdo una ocasión, vino un joven y iba a comprar tiempo y hicimos un contrato y estábamos en la casa ya al fondo del estacionamiento. Y salió y se quedó viendo la iglesia y dice, ¿viene mucha gente a la iglesia? Y le digo, pues, ¿qué es mucha gente? Pues, mucha gente. Pues, ¿qué es mucha gente? Pues, mucha gente es mucha gente. Y le digo, no, 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 a mí, diez personas para unos es mucha gente, cien personas para otros es mucha gente, mil personas para otros es mucha gente, diez mil personas. A mí, ¿qué es mucha gente? Y ahí me dice, en inglés, he says, man, ya let anyone in there, ¿verdad? Like, ustedes permiten que cualquiera entre a la iglesia. Bueno, yo no puedo hablar por otras iglesias, pero voy a decir algo públicamente y en este servicio. En la iglesia del pueblo, todos los pecadores son más que bienvenidos a venir a congregarse aquí con nosotros. ¿Qué decían de Jesús? Este a los pecadores, ¿qué hacía Jesús? Los recibía. ¿Cómo no nosotros, los seguidores de Jesús? Este a los pecadores recibe y con ellos come. Dice Apocalipsis que Jesús está a la puerta de tu corazón y está tocando. Y si tú abres esa puerta y tú dejes que Él entra, Él cenará contigo y tú con Él. Sí, Jesús sigue comiendo con pecadores. Versículo 3 dice, entonces, Él les refirió esta parábola diciendo, Que hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, versículo 5, la pone sobre sus hombros, sobre sus hombros, ¿qué? Gozosos. Cada vez que un pecador viene a la iglesia del pueblo. Cada vez que tú uno, alguien que tú estás orando porque no conoce a Jesús, viene a la iglesia del pueblo, debe de ver gozo. Debe de ver gozo. Versículo 6 dice, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Una de las cosas que más me mueve mi corazón es cuando después de un servicio viene una mamá o un papá y dice, Pastor, este es mi hijo, es mi primera vez en la iglesia. Y dice, oh, pues welcome, you know, y se me acercan y me dicen, es mi uno, right, es mi uno. Y siempre se sonríen, right, yo me gozo con ellos, right, nosotros nos debemos de gozar. Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Cuando yo leo esto, yo digo que yo deseo que yo y mi casa seamos causa de mucho gozo en el cielo. Y como pastor, deseo que nosotros como iglesia seamos causa de mucho gozo en el cielo cuando un pecador viene al arrepentimiento. Let's pray, vamos a orar. Bendito y glorioso Dios Padre, te doy gracias que una vez más hemos podido venir y llegar aquí a tu casa de oración. Te hemos alabado, te hemos adorado. Y en este momento pedimos que tú nos prepares para recibir de tu palabra. Denos ojos para ver, oídos para oír y un corazón para creer y tener fe. Y pido que nos des gracia y favor delante de nosotros y sobre eso denos gracia y favor delante de ti. Y si habrá un espíritu inmundo que viene a molestar o perturbar, te doy gracias que en Cristo Jesús tú nos has dado poder y autoridad. Y a todo espíritu inmundo, junta la iglesia del pueblo, le dice. El Señor Jesucristo te reprenda. Y lo atamos y lo mandamos a esos lugares vacíos y secos que has preparado. Y di a Dios Padre te pido por mí, soy tu siervo. Como te he pedido en muchas, muchas otras ocasiones. Deme gracia y favor delante de tu pueblo, sobre eso deme gracia y favor delante de ti. Deme las palabras y la sabiduría que necesito para traer una enseñanza que será de bendición para el pueblo. Te pido por una fresca unción. Llénanos todos con tu santo espíritu. Y ayúdanos a aprender a depender más y más de tu poder. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Amén. Anoche, anoche hice una pregunta y nomás diez personas levantaron la mano y dije, ay, Señor. Hoy a las ocho hice la misma pregunta y como, I don't know, 85% de la gente levantaron su mano y dije, ah, ok, pues, you know. Dicen que el servicio de las ocho de la mañana es el servicio más romántico. Y por ahí hay rumor que también son los más santos. Vamos a ver. Let's see. ¿Cuántos? Levanten su mano. ¿Cuántos salvos hay presente hoy esta mañana? Si tú eres salvo, yo también. Gloria a Dios. Le dieron competencia a los de las ocho de la mañana. Creo que a noche se me quedaron, andaron medio dormidos. No me entendieron la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es un salvo? Dice Romanos 10, 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en su muerte y resurrección, serás salvo. Un salvo es alguien que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Como vimos en varios de los milagros. Es alguien que reconoce a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el ungido de Dios. Alguien que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Alguien que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Ha puesto su fe en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por los salvos que están presentes hoy esta noche, esta mañana. Y si tú levantaste tu mano, tú dices, pastor, yo soy salvo. O ya entendiste, ok, ya sí sé, soy salvo. Tú eres uno de los 99. Habían 100 ovejas. Y uno se perdió. Uno se desvió. Y el pastor deja a los 99 allí en el desierto. Y tú eres uno de esos 99. Y la razón que el pastor puede dejar allí los 99. Y ir a buscar al uno que se ha perdido. Es porque los 99 se portan bien. Nomás tres dijeron amén. Los 99 se portan bien. Saben que, ya saben que tienen que hacer. Saben que es lo que es necesario, ¿verdad? No se van a desviar. Saben de que tienen que seguir caminando con los otros 99. Saben que están más protegidos y en un lugar más seguros. Estando con los 99. De que estar separado de los 99. Los 99 ya saben que tienen que hacer. Ya son responsables. Y el pastor puede decir, bueno, aquí voy a poner los 99. Mientras que vamos y buscamos al uno. Al perdido. Como parte de los 99, tú toleras más. You tolerate more. Años atrás batallábamos mucho con el aire condicional de aquí de la iglesia. A mí mucho. Y me recuerdo especialmente en los servicios de miércoles. Cuando orábamos por todos. Me recuerdo estar en el servicio y ver a los hermanos. Y especialmente las hermanas. Y todas ahí con un papelito o algo. Pero la semana que venía. La siguiente semana regresaban a la iglesia. Con calor, pero regresaban a la iglesia. Y de ahí otra semana venían y regresaban. Y otra semana venían y regresaban. Toleraban el calor. Gracias a Dios que ya no está caliente. Y se arregló un mayor parte del aire. Y ahora ya no los veo así. Sino que las veo así. Pero siguen viniendo. Siguen viniendo con su suéter. Pero siguen viniendo. ¿Verdad? 99 toleran más. Ah, yo quería que el otro muchacho cantara. O que la muchacha cantara. Ah, yo quería que el otro predicara. O yo vine para escuchar al pastor. Y no predicó el pastor. Predicó alguien más. Pero siguen viniendo. Es que el servicio está muy cortito. Es que el servicio está muy largo. Pero siguen viniendo. Así son los 99. Toleran más. Y les digo que como un pastor. Es mucho más fácil normalmente para mí. A tratar con los 99. De que tratar con el 1. 99 es como mi Rebeca. Y la pones y mira. A veces hasta me olvido que está allí. Porque ella sola anda jugando y etc. El 1 es como mi Raquelita. Tengo que estar constantemente cuidándola. Porque es tremenda, mija. Pero me encanta. El 99 viene y da y recibe y se porta bien. Yo amo a los 99. Le doy gracias a Dios por los salvos. Los 99 que vienen y se congregan aquí en la iglesia del pueblo. Déjame decirte que hay muchas iglesias. Que también aman a los 99 de la iglesia del pueblo. Y por eso te llaman y te dicen. Ven acá con nosotros. Hay muchas iglesias que buscan a crecer. Invitando a 99 a sus iglesias. Y como no. No van a querer a alguien de la iglesia del pueblo. Pues ustedes ya vienen con su Biblia. Vienen listos para alabar y adorar. Vienen listos para estudiar la palabra. Muchos ya han aprendido a dar sus diezmos. No son una carga para el pastor. Por eso obvio muchos afuera de la iglesia del pueblo. Aman a los 99 de la iglesia del pueblo. Hay poder y algo especial cuando los salvos. Los 99 se congregan. Se reúnen. Para un servicio. Es poder. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Llegó a mi familia. Cinco generaciones. Antes de mí. Con el. Mi tatarabuelo. Que se llamaba José Alonso. Unas semanas atrás. Estábamos en. En Kima, Texas. Y los que han ido a Kima. Allí a pasearse. En el. En el. En el. Hay un puente. Que tú tienes que cruzar. Para llegar al. Al paseo. Al paseo. Es un. Es un puente. Grande. Un puente alto. Los que son de aquí. De muchos años. Se recuerdan. Que antes de ese puente. Allá en los ochentas. Noventas. Había un puente. Que se abría. Y se cierraba. ¿Cuántos se recuerdan de ese. De ese puente? Right. Ok. No miento. Vía un puente. Que se abría. Cuando pasaban los barcos. Grandes. Y de ahí se cierraba. Para que pasaran los autos. Mi. Bisabuelo. Y mi. Y sus hermanos. Y mi tatarabuelo. Ellos trabajaron. En ese. En ese. Puente. Y trabajaron. En el ferrocarril. Que corría por allí. Y en esos. Esos años. Ellos. Muchos de los que trabajaban. En esos tipos de trabajos. Vivían en. En carpas. O les hacían así. Unas casas. Chafitas. Temporales. Y allí. Donde ellos. Estaban trabajando. Llegaron los misioneros. A predicar las buenas nuevas. Y hacían cultos. Y dicen. Que. Mientras que ellos. Hacían cultos. Y los hermanos. Alabando. Y adorando. Dicen que mi. Mi tatarabuelo. José Alonso. Él miraba por la ventana. Y miraba a los hermanos allá. Miraba a los 99. Y de una manera u otra. Mi tatarabuela. Y uno de sus hijas. Empezaron a ir. Y venían. Y le decían. A mi tatarabuelo. A José Alonso. Le decían. Vente José. Se siente bonito. Vente. Vamos para allá. Y dice a mi tatarabuelo. Que voy a ir yo allá. Parecen locos. Como que se andan masando tortillas. ¿Verdad? Porque los hermanos andan. En alabanza. Y él nomás. Observaba a los 99. Por la ventana. Con el tiempo. Lo convencieron. Y un día. Llegó allí. Con los. Con los 99. Con los hermanos. Confesó a Jesús. Como Señor. Puso su fe. En la muerte. Y resurrección. De Cristo Jesús. Fue bautizado. Y llenado. Con el Espíritu Santo. Tanto. Que lo tuvieron. Que cargar. A la casa. Y las palabras. Famosos. De mi tatarabuelo. Cuando llegó a la casa. Fueron estas palabras. Esta locura. Si me gusta. Hay poder. Cuando los 99. Se congregan. ¿Verdad? Hay poder. Cuando podemos traer. Un 1. A la asamblea. A la congregación. De los 99. Dice. Romanos. Capítulo 1. No van allí. Me pueden esperar. En Lucas. Es más. Si quieren. Me pueden esperar. En Lucas 19. Pero dice. Romanos 1. Versículo 16. Dice. Porque no me avergüenzo. Del evangelio. Porque es poder de Dios. Para salvación. A todo aquel que cree. Al judío primeramente. Y también al griego. Porque no me avergüenzo. Del evangelio. Porque es poder de Dios. Para salvación. A todo aquel. Que cree. El evangelio. Son las buenas nuevas. En inglés. The gospel. Es la palabra para evangelio. And it means good news. El evangelio. El evangelio. Es que. Todos han pecado. Y caen destituidos. De la gloria de Dios. Mas la dávida. El regalo de Dios. Es vida eterna. En Cristo Jesús. Señor nuestro. Hay poder. Cuando predicamos. El evangelio. There is power. When we preach the gospel. Hay poder. Para salvación. Poder de Dios. Para salvación. A todo aquel. Que cree. Cuando. Nosotros. Nos reunimos. Y venemos. A la asamblea. De los santos. Venemos. Y nos congregamos. Y predicamos. Las buenas nuevas. Hay poder. There is power. Y lo voy a comprobar. Pregunté. Cuantos. Salvos. Hay presente. Y como. Noventa por ciento. Levantaron su mano. Ahora. Escuchen la pregunta. Cuantos. Se salvaron. En la iglesia. Si tú te salvaste. En la iglesia. Levanta tu mano. La mayoría de nosotros. Hubo alguien. Que nos habló de Cristo. Para unos. Un extranjero. Para otros. Un familiar. Para otros. Un compañero de trabajo. Para otros. Un amigo. O lo que sea. Alguien. Alguien. Te habló de Cristo. Quizás aún. Oraron por ti. Pero la gran mayoría. De nosotros. Fue en la iglesia. Iglesia. Donde verdaderamente. Empezamos a poner. Nuestra fe. En Cristo Jesús. Era el año. 1987. Mi maestro. Escuela dominical. Se llamaba. Martín. Muñoz. Era un puertorriqueño. Allá en los ochentas. No había muchos. Puertorriqueños. Y. Él era mi maestro. Escuela dominical. Y me recuerdo. Que nos habló. Nos predicó. Nos enseñó. El evangelio. El poder de Dios. Se movió. Sobre mi vida. Confesé a Jesús. Como Señor. Puse mi fe. En su muerte. Y su resurrección. Y salí de esa clase. Escuela dominical. Un mes. Antes de cumplir. 12 años de edad. Salvo. Y la razón. Que me recuerdo. De la fecha. Es porque nos dijo. Escríbelo. En tu Biblia. Escribe esta fecha. En tu Biblia. Para que no se te olvide. Y todavía. Allí. En la casa de mi mamá. Tengo guardada. Ese King James Version Bible. En donde está la fecha. Del día que puse. Mi fe. En Cristo Jesús. Y unos años atrás. Un día. Mi hermana me dijo. Mira. También mi Biblia. Porque como ella y yo. Nos llevamos un año. Estábamos en ese mismo. Clase de escuela dominical. Y ella en su Biblia. Tenía escrito. Esa misma. Fecha. Tenemos que evangelizar. Pero hay algo poderoso. Que sucede. Cuando tú puedes traer. Tu uno. Un perdido. Alguien que no conocía a Jesús. A la iglesia. Salmos 22. Versículo 3. Hablando de Dios. Dice. Pero tú eres santo. Tú que habitas. Entre las alabanzas de Israel. Israel representa. El pueblo de Dios. Dios habita. Entre las alabanzas. De Israel. Hay una gran diferencia. En visitar. Y habitar. Cuando yo era. Joven. El año pasado. No. I'm just kidding. Right. Muchos años atrás. Cuando yo estaba en la prepa. Mis amigos venían a la casa. Visitaban. Y a veces me decían. Hey. ¿Tienes algo. You know. Que beber. Do you have something to drink. Y les decía. Pues ahí está la hielera. Y ellos me decían. No. Tú. Tú agárralo. Porque ellos tenían miedo. Que iban a estar allí. En la hielera. Y que iba a llegar. Mi mamá. O mi papá. O peor. Mi hermana. No. I'm just kidding. Es que ella está en el balcón. Por eso dije eso. You know. Tenían ellos. You know. Miedo. De que. Les iban a decir algo. Y cuando yo estaba. Como en el grado 12. Más o menos. Como en el grado 12. Mi hermano. Él corría. Track. Y cross country. Él corría. Esos carreras. De cinco kilómetros. Y diez kilómetros. Antes que fuera tan popular. Y de moda. De moda. Como es. En el día de hoy. Y había un muchacho. Que entrenaba con él. Que se llamaba. Se llama. Cornelio. Y no sé. No sé. Las circunstancias. Simplemente sé. Que un día. Cornelio. Vino a vivir. Con nosotros. Y ya no era. Un visitante. Sino que era. Como un hijo. Adoptado. Para mis padres. Y me recuerdo. Como la una. Dos de la mañana. Yo oía. Que había un ratoncito. En la cocina. You know. Cornelio. A la una. O dos de la mañana. Iba a la cocina. Y abría la hielera. Y se hacía un sandwich. Right. La sorpresa de Cornelio. Es que cuando él llegaba. A la cocina. A la una. O dos de la mañana. Ya había otro ratoncito. Allí. Que estuvo en el servicio. Anterior. No voy a mencionar su nombre. Pero unos dicen. Que es mi papá. Right. You're like that. Que gran diferencia. De los visitantes. Right. Que piden permiso. A ir a la hielera. A uno que está habitando. Viviendo allí. Que tiene la confianza. De ir a la hielera. Cuando tú y yo. Venemos a la iglesia. Y alabamos. Y adoramos. Y nos pasamos tiempo. En la palabra de Dios. Cuando estamos en la oración. Cuando participamos en la alabanza. Que es por medio del dar. De algo especial. Sucede. Porque no importa. Lo que está sucediendo. En el cielo. No importa. Lo que está sucediendo. En el universo. No importa. Lo que está sucediendo. En el mundo. Dios habita. Dios habita. Entre las alabanzas. De su pueblo. Dios está aquí con nosotros. Dios está aquí con nosotros. Y ahí tenemos una promesa. Los noventa y nueve. Los salvos. Tenemos una promesa. Que Jesucristo mismo. Nos ha dado. En Mateo dieciocho. Versículo veinte. Jesús dice. Que donde hay. Dos. O tres. Congregados. En mi nombre. Yo ahí estoy. En medio. De ellos. Hoy. Esta mañana. No nos congregamos. Bajo el nombre. Del pastor Rubén. No nos congregamos. Bajo el nombre. De la familia. Villarreal. No nos congregamos. Bajo el nombre. De la iglesia. La iglesia del pueblo. Hoy. Esta mañana. Nos congregamos. En el nombre. De Cristo. Jesús. Y él está aquí. En medio de nosotros. He's here with us. So yo te pregunto. Donde está Jesús. Bueno. Pues ahorita pastor. Él está sentado. A la diestra del padre. Está intercediendo. Por nosotros. Y gloria a Dios. Amén. Eso es verdad. Pero sabes más. Donde está Jesús. Está aquí. Entre nosotros. Porque estamos congregados. En su nombre. There's power. Hay poder. Cuando los noventa y nueve. Se reúnen. Para alabar. Y adorar. Al Cristo resucitado. Ínfasis. En los perdidos. En el uno. Es la manera de Jesús. Ínfasis. En los perdidos. Es la manera de Jesús. Es la manera de Jesús. Jesús. En sus propias palabras. En Lucas diecinueve. Versículo diez. Dice. Porque el hijo del hombre. Así se refería. Jesús a él mismo. Porque el hijo del hombre. Vino a buscar. Y a salvar. Lo que se había perdido. Jesús. Vino. Ese es el propósito. Porque vino Jesús. Porque fue enviado. De parte del padre. Para buscar. Y salvar. Lo que se había. Perdido. El perdido. El perdido. Es lo que le llamamos. El uno. Cuando yo les digo. Oren por su uno. Todos debemos de tener un uno. Un uno. Es alguien. Que no conoce a Jesús. Un uno. Es alguien. Que no está sirviendo al Señor. Un uno. Es alguien. Que conocemos. Se ha desviado del camino. O nunca han puesto su fe. Su confianza. En Jesús. Como Señor. O en su muerte. Y su resurrección. Un uno. Quizás puede ser tu hijo. O tu nieto. Hay hermanas. Presente. Que su uno. Es su esposo. Y hay hombres. Hermanos. Presente. Que su uno. Es su esposa. Quizás es un compañero. De la escuela. O del trabajo. O un miembro. De la familia. O un. Amigo. De tu niñez. O. A un extranjero. Con quien te vas a topar. Con el parque. Te recuerdo. Y les recuerdo. A los noventa y nueve. A los que levantaron sus manos. Que hubo un tiempo. Donde tú. Como yo. Fuimos. Un uno. Y por la misericordia. De Dios. Alguien. Nos presentó. El evangelio. De Cristo. Jesús. Y ahora. Como un noventa y nueve. Un seguidor de Jesús. Un discípulo de Jesús. Tienes la. Comisión. No de parte del pastor Rubén. Sino de parte de Jesús mismo. De ir. Y hacer. Discípulos. Este trabajo. No solamente. Le toca al pastor. Ese trabajo. Le toca a los discípulos. De Jesús. That's. That's. Our responsibility. Right. No. No es. Solamente. Mi responsabilidad. Es. Nuestra responsabilidad. De ir. Y hacer discípulos. De ir. Y llevar. Las buenas nuevas. De. De compartir. De que Cristo todavía. Salva. Y sana. Todavía. Cambia. Y transforma vidas. De ir. Y como este joven. De compartir. Testimonios. De lo que Dios. Está haciendo. En. Tu. Vida. That's. Our job. Ese es. Nuestro. Trabajo. No. Nomás. Del pastor. Not. Only. Of. The pastor. Cuando los 99. Se congregan. Estamos. En la asamblea. Eso le llama la atención. A los unos. Así como mi bisabuelo. Mi tatarabuelo. Que vio a los 99. Y se acercó. Y fue salvo. Y ahora yo estoy aquí. Dando testimonio de eso. Y mis sobrinos. Y sobrinas. Y mis hijos. Darán testimonio de eso también. Yo no sé. Cuantos aquí. Han trabajado. Con ganado. Pero. Cuando una vaca. Da luz. Vamos a decir. Tiene un becero. Los primeros. Semanas. De ese becero. La vaca. La mamá. La vaca. Esconde al becero. Y. Mientras que ella. Va y come. Agarra agua. Y a veces esconde. Al becerito. Y. Y vienen. Vienen los. 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 Los vaqueros. The cowboys. Como decimos en Texas. Y mueven. El ganado. De una pasta. A otra pasta. Vamos a decir. Y muchas veces. Cuando vienen. Y mueven. El ganado. De una pasta. A otra pasta. Y no se dan cuenta. De que. Hay un becero. Un becerito. Escondido. Mueven. Y el becero. Se queda. Solo. Y cuando. Mueven el ganado. Lo mueven. A otra pasta. Y la vaca. Ya que todo se calma. Se da cuenta. De que. Deje a mi becerito. Escondido. ¿Sabes que empieza a ser la vaca? Mueven. Mueven. Y hay veces. Hasta. Vienen otras vacas. Y se ponen. Al lado de ella. Y empiezan las vacas. Mueven. 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 Y el becerito. Perdido. Responde. Mueven. Pero oye. Responde. Y el becerito. Se va acercando. Más y más. Al llamado. De los noventa y nueve. La manera. Más fácil. Para tú. A. 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 Compartir. Las buenas nuevas. Es traerte un uno. A la iglesia. Diles que los vas a llevar a comer. A water burger. A los chinos. A Golden Corral. Oye. Ninguna. Ya. Ya. Todo eso pasó de moda. Right. Like that. Ahora puro fuego de chow. Calm down. Pero primero. Tráelos a la iglesia. Que sean alimentados espiritualmente. Bring them to church. Tráelos a la iglesia. Y cuando. Todos debemos de tener. Un. Uno. Y les recuerdo. Que hubo un tiempo. Que nosotros. Éramos un uno. Pero. Tenemos. Que concentrarnos. En. Los unos. En ministrarles. En amarles. Cuando nos concentramos. En ellos. Créan o no. Tú vas a crecer. You're going to believe. La mayoría. De la gente. Que. No están. Concentrados. En el exterior. Solamente. En ellos. De mi. Mi. Con el tiempo. Se van secando. Cuando alguien. Viene. Y me dice. Pastor. Yo ya me voy. De la iglesia. Yo siempre digo. En la iglesia. El pueblo. Nadie está amarrado. Pero cuando alguien. Viene. Y me dice. Pastor. Yo ya me voy. De la iglesia. Yo noto. Que la mayoría. De las veces. Ellos están. Enfocados. En ellos mismos. Y no. En otros. No en los demás. No en el uno. Dicen. Yo ya me voy. De la iglesia. ¿Por qué te vas. De la iglesia? Porque como que. Si aquí no me están. Alimentando. Espiritualmente. Ay mi hermano. Ya tienes 45 años. De edad. Y todavía quieres. Que el pastor. Mete la cuchara. Al Gerber. Y te haga. Ay mi Rebeca. Tiene 4 años. De edad. Y ella sola. Abre la hielera. Agarra su yogurt. Y su jugo. Y se alimenta. Ella sola. Es que. Dios. Está abriendo puertas. ¿Por quién? Tú. O el uno. Tú. O el perdido. En el año 2000. Fui. A Israel. Y en Israel. Está el mar. Muerto. Y yo alcancé. A meterme. Al mar. Muerto. Y cuando fuimos allí. Cuando el guía. Nos dijo. Si tú tienes. Joyas. Que no son de verdad. Tienes. Una cadena de oro. O algo. Y no es de verdad. Nos dijo la guía. Quítatelo. Porque se va a enverdecer. Quítalo. Vía una muchacha. Que. Ni era parte de la iglesia. Y de una manera u otra. Se fue con nosotros. Allá. En ese viaje. Se llamaba. A Ramona. Le decíamos. Ramona la tremenda. Porque era bien tremenda. Y. 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 Ella no se metió al agua. Ella simplemente. Se quedó afuera. Y tenía como. Tenía ella. Aguas. Porque mira. Un gota. No exagero. Un gota. Aquí me pegó en los labios. Y mi instinto fue. A lambearme mis labios. Y me dio asco. Me dio asco. Yo casi no como sal. Y no me estaba. Dicen que el mar muerto. Es diez veces más salado. Que el océano. Ten veces más salado. Le llaman más muerto. Porque está tan salado. Que nada vive allí. Está tan salado. Que cuando tú te metes al agua. Solo el sal. Te hace flotear. Me recuerdo que me iba a meter al agua. Y yo me había graduado. Como el año. Uno. Uno o dos años. Antes. Y me iba a meter al agua. No. Ya eran unos años que me había graduado. Y yo tenía una cadena. Que cuando me gradué. Mi hermana. Mi cuñado. Me compraron una cadenita de oro. Y en esos días lo usaba. Y cuando me iba a meter. Esta. Ramona la tremenda. Me dice. Ey 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 ey. Y le digo. Que. Y me dice. Tu cadena. Y le digo. Que. Y dice. Pues quítalo. Se te va a hacer verde. Le digo. No man. It's real. Es de verdad. Y me dice. Como sabes. Quien te lo dio. Y le digo. Mi hermana. Y mi cuñado me lo dio. Mi hermana me lo dio. Y me preguntó. Y tu le tienes confianza. Like yes. Of course. So me metí al agua. Con esa cadena. Salí todo verde. No. I'm just playing. Estar en el balcón. Por eso dije eso. I'm just playing. I'm just playing. No salió verde. Like that. Y todavía tengo esa cadena guardada. Todo verde. Pero ahí lo tengo guardada. I'm just. I'm playing. I'm playing. I'm playing. I'm playing. I'm playing. ¿Por qué está tan salada? ¿Por qué está tan salada el mar muerto? ¿Por qué está muerto? ¿Por qué nada puede vivir en el mar muerto? Porque el mar muerto tiene una entrada. El río Jordán es una entrada al mar muerto. Pero no tiene salida. No tiene salida. Allí simplemente con el calor y con el tiempo la agua se va evaporando un poco. Pero no tiene una salida. Y todo se queda allí. Y está bien salada. Y está bien salada. Si tú nomás vienes a la iglesia y recibes y recibes y recibes y recibes y siempre estás buscando dónde te van a alimentar a ti de tu específica manera. Como tú lo quieres y tu concentración siempre está en tus gustos. Y no me gusta esto. Y no me gusta lo otro. Y dijo el pastor y no me gusta. Y ahora los hermanos y no me gustan. Y aquellos no me gustan. Y esto no me gusta. ¿Verdad? Todo está basado en tus gustos. Todo está basado en ti. Todo se trata de mí, 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 mí. Y estás igual al mar muerto en de que todos recibí, recibí, recibí. Y por eso unos creen que estás bien salado. No, I'm just kidding. No. Cuando tú te concentras en el uno, no solamente estás recibiendo porque eres parte de los 99. Eres un salvo. Pero cuando te concentras en el uno, está saliendo de ti vida. Está saliendo de ti poder, poder del evangelio. Poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación. Está saliendo de ti vida. ¿Por qué? Porque es lo que predicamos. Predicamos vida en Cristo Jesús. Una nueva vida, vida en abundancia y vida eterna en Cristo Jesús. Tú estás llevando vida y poder y paz. El evangelio es un evangelio de paz a donde quiera que tú vas. Y todos alrededor de nosotros tenemos un miembro de la familia, un compañero del trabajo, un amigo, un vecino. Todos tenemos un uno que necesita el evangelio de Cristo Jesús. Todos tenemos un uno que necesita el evangelio de Cristo Jesús. Tenemos que abrir los ojos. Mira, yo soy nacido y criado en la iglesia. 99% de mis amigos son salvos. Trabajo aquí en la escuela, en la radio y en los asuntos de la iglesia. Fuera de aquí tengo juntas a veces con otros pastores y ministros. Son rodeados de 99. Tengo que hacer un esfuerzo para encontrar un uno. Pero lo hago. Yo tengo un uno y yo oro por él. Le mando mensajes. Le mando versículos. Le dejo saber, hey, I'm praying for you. A veces voy como con él. Tiene un niño, le doy un dinero. Le digo, mira, compra pañales para tu baby. Yo siembro en mi uno. Y un día, yo creo con todo mi corazón, un día yo voy a presentar a su hijo aquí en la iglesia del pueblo. Y lo voy a ver aquí en uno de los servicios, alabando y adorando al Cristo resucitado. Y estoy diciendo, como iglesia estamos concentrados en el uno. Y a veces los 99 se perturban por eso. Después de hablar de los 100 ovejas, Jesús habla de una anciana que pierde una moneda. Y de ahí después de eso, habla del hijo pródigo. El hijo pródigo es un muchacho que eran 12 hijos, un señor tenía dos hijos y uno de los hermanos vino con su papá, le dijo, déme lo que me pertenece, déme mi parte de la herencia. Se salió de la casa, malgastó todo. Y allá ha perdido. Un día dijo, los 99 comen mejor que yo. Vino en sí, dice la palabra de Dios. Y dijo, en la casa de mi papá, los siervos comen mejor que yo. En otras palabras, los 99 comen mejor que yo. Y vino y regresó a los 99. Regresó a la casa de su papá. Y su papá lo vio, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, lo bañaron, lo vistieron, le pusieron el anillo y agarraron un becero que estaban engordando. Hicieron birria. No, no sé si hicieron birria. Pero anyways. Y celebraron. Pero llegó el hermano mayor. Llegó el hermanito. Llegó uno de los 99. What's going on? ¿Qué está pasando? No son mis cumpleaños. ¿Qué está pasando? Y alguien le dijo, oh, regresó tu hermano. Y tu papá mandó a matar al becero, al becero que andaban engordando. Y hay celebración. Cuando se me enoja Raquelita, me ve y me dice, I'm mad. Y se voltea. Y de ahí, ve un poquito a ver si la estoy viendo o no, ¿verdad? Y yo, no, mamá, no. Y se hace la más enojada. No vino el hermano mayor, se paró enseguida de su papá y dijo, I'm mad. Cruzó los brazos y dijo, y su papá, ¿por qué? Dice, ¿por qué este hijo tuyo? Dijo que tú estabas muerto para él. Te pidió la herencia. Eso es lo que significa. Fue y malgastó todo. ¿Quién sabe dónde se metió por allá? Y ahora regresa. Y tú los celebras. Haces fiesta. Y así unos en la iglesia. Se molestan que estamos concentrados en los unos. Ah, mira el pastor. Le da un regalo a los que vienen por primera, segunda o tercera vez. Les da un regalo. Yo tengo 20 años aquí en la iglesia. Y nunca me ha dado a mí nada. Yo estoy mal. Dice Jesús en Lucas 15, versículo 31. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Si tú eres un 99 y te ofendes porque nos concentramos y nos alegramos cuando viene un 1, pues yo te digo, hermano, todo esto es tuyo. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Más era necesario, versículo 32. Más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tú, hermano, cuando un 1 viene y pone su fe en Cristo Jesús, ya no es un 1. Horacio 99 es uno de nuestros hermanos, porque este tú, hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ya para terminar, todos, todos debemos de tener un 1. No salgas de este servicio sin tener un 1. Mi hermano Soria que viene al culto de oración y al servicio de las 8, él me dice, pastor, yo tengo 5 1 y ya 2 cayeron. Ya 2 vienen a la iglesia y dice, cuando ya los otros 3, ya le voy a añadir a la lista. Todos debemos de tener, no salgas de aquí sin tener a alguien en tu mente, en tu corazón. Escribe su nombre en tu Biblia o un papelito o una alarma en tu celular, los que son más sofisticados. Que todos los días tú estás orando por él o por ella. Que les estás mandando un mensaje, un versículo, una oración. Hoy pensé en ti, nomás te quiero avisar. Que les estás llamando hoy, sabes que hoy oré por ti y por la familia. Si es posible, invítalos a un café, escucha sus problemas, déjale saber estoy orando por ti. Si es posible, busca cómo tú puedes servirles, cómo tú puedes bendecirles. Como les digo, mi uno tiene niños chiquitos. A veces yo le doy dinero y le digo, ve y compra. Él tiene un buen trabajo, pero cuando yo le doy dinero para que él les compre pañales a sus hijos. Men, él la primera vez casi se puso a llorar en mi camioneta. Siembran ellos, déjale saber que tú los amas. Es más, cada uno de ustedes cuando salen de este servicio, antes de salirse del estacionamiento. Su tarea es sacar su celular y mandarle un mensaje a su uno y decirles, hoy pensé en ti en la iglesia y espero que un día me vas a acompañar a la iglesia. Todos debemos de tener un uno y debemos de causar gozo en el cielo porque un pecador ha venido al arrepentimiento. Déjame orar por ustedes. Dios Padre, te doy gracias por mis hermanos que hoy dijeron presente. Yo pido que tú traigas al mente o al corazón de cada uno de ellos un uno. Alguien que ellos conocen, alguien que ellos aman, que no te está sirviendo. Y que tú les des sabiduría y gracia y favor, palabra en cómo ellos pueden compartir el evangelio con sus unos. Deles gracia y favor a poder invitarlos que vengan con ellos a la iglesia a escuchar tu palabra. Y donde quiera que se encuentran nuestros unos en este momento, yo pido Dios Padre que tus ángeles, tus siervos, tus mensajeros, lleguen allí a ministrarles. Y yo pido por este pueblo, confieso que sus ojos van a ver a sus unos. Para uno de ellos, son sus hijos. Con sus propios ojos, ellos van a ver a sus unos. En la casa de oración, en tu casa de oración. Alabándote, adorándote y exaltando el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén.